Bueno, ¿tú qué quieres hacer en todo esto? Venga, todo lo que quieras, tío. Pero mira, si yo cambio por aquí... ¡No sé el móvil que te llama! ¿Sí? El titular de la línea. ¿Diga? El titular de la línea. ¿Sí? Le habla Purificación Espinosa. ¿Sí? Queríamos ofrecerle nuestra nueva promoción 2x1. No, no quiero nada. Va, dale a grabar. Antes de que vuelvan a llamar. Anda. ¡Revolución! ¿Qué hacer y qué andar aburridos de obedecer? Un lugar donde ir y escapar, donde vacunarme contra la sociedad. Hoy si quieres tú y yo podemos conspirar y hacer juntos una... ¡Revolución! 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 Y qué hacer y qué andar, estoy harto que no me dejen ni sentir, ni pensar, ni escupir, ni hablar Y ser feliz, joder, hoy si quieres tú y yo podemos conspirar Y hacer juntos una, una revolución 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 Joder, otra vez Hola, el titular de la línea, el titular de la línea, vuelvo a hacer publicación espinosa Y deseo frente a dos, dos por uno, todo en uno, a nuestra nueva tarifa, estafa Queremos que consuma alguna de nuestras ofertas y rechazables Pero lo que me está confiando Queremos que consuma, si no es con nosotros, será con otra compañía Cosas que no necesitas, promociones y no necesitas Algo que adaptará, se endeudará, tirará el dinero y le robaremos realmente Ay, vaya sea la mierda Revolución 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!